¡Princesa! ¿Dónde está mi Taurá? ¿Dónde está mi Taurá? Te he dicho como 59 veces hasta que llego de mi trabajo a casa. Quiero que mi cerveza está listo de tomar. ¡De puta madre! ¿Dónde está mi Taurá? Aquí está mi Taurá. ¡Dónde está mi Taurá! ¡De Barcelona! ¡La mejor cerveza de España!